La categoría del cacique de Dios, buenos días. La capacidad interpretativa de Iván Zuleta. Estar con Dios en los días es hacer un recorrido por la vida de cada uno de nosotros. Cada interpretación del cacique es nostalgia, es entusiasmo, es amosur, es felicidad. Pero sobre todo, es un abrazo con la vida, un abrazo con la verdad. Y como lo dijo Dios, hoy tenemos que recuperar a Jesucristo. No, tampoco se murió, sino que Jesucristo nos cuida. ¿Por qué dijo que hay que recuperarlo con alegría? Porque él murió según para salvar más a nosotros, que a mí es algo común que me ha permitido eso. Sí, por eso. Yo me lo he permitido. Pero yo me lo he permitido que se murió para cada uno de nosotros, pero a mí Dios lo comparte hoy. Pero estamos creyendo años de muerte. Una cosa que lo mataron hoy es una cosa que está cumpliendo años. Maestro Jesús. Un aplauso para el país Joel. ¡Claro! Mis ángeles de la Jesús. ¡A ver! Nosotros queridos Wilber Pérez, también, ¿no? A mí te lo conoces, se vuelve al rato. Que tenemos problemas, se saben, a un grito que fue. Para el derecho de la paz. ¡Escúchame! ¡Muy que me gusta él! ¡Escúchame! 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 ¡Escúchame!